Bueno mi gente, ¿cómo están? Acá una review más. Vamos a traer el temita de la Fold Pro de Mast, de los chicos de Dragon Hawk. Bueno, sin antes mandarles un saludo a Rachel ahí, que es la coordinadora del equipo de Marketing CB y el tema de que, bueno, la chica que nos ha contactado a nosotros. Sin más, luego de enviarnos la Mast Archer, que la verdad estuvimos muy contentos y de hecho la seguimos utilizando lo más bien, es una de mis máquinas, pasó a ser una de mis máquinas más, o sea, preferidas en lo que es Sombra. La verdad que me encantó y también para líneas finas. Nos mandaron de la nada, nos llegó un mail que nos habían enviado la Fold Pro. Era una máquina también que se nos hacía muy agradable de... O sea, teníamos ganas de usarla, a ver qué onda, por el tema del stroke variable, de que tenía varios tipos de recorrido, ¿no? Entonces me llamaba la atención. Y también por el precio, porque ronda, no sé si unos 200 dólares, o sea que me llamaba la atención. Como les comento, no hicimos antes la review, yo ya más o menos un mes, un mes, un mes y medio que la estoy usando y no les quise traer antes, porque bueno, no me gusta traer review ni comentar sobre cosas o equipos que no he utilizado, ¿ok? O sea, yo después de usarla un mes, mes y medio, bueno, puedo traérselas y decirles qué me parece y lo bueno y lo malo, que a esta sí les encontré algunas cositas. Quiero traérselas y para eso vamos a estar aquí. Bueno, en sí la cajita es simple, o sea, viene una cajita simple, no como la Mast Archer que venía, un estuche mucho más grande, así mucho más preparado. En sí el packaging es simplecito. Al abrirlo nos encontramos lo básico, ¿no? Pero muy completa. Lo bueno de esta máquina es que sí tiene conexión RCA, entonces la vamos a poder usar tanto inalámbrica como con conexión, o sea, con cable. En principio sí que está muy fachera, o sea, tiene impreso lo que es la marca, el tema de los 7 strokes, que son los strokes variables que tiene, y el nombre de la máquina en principio. Y luego tenemos una pantalla display y bueno, el tema del recorrido, tenemos los 7 recorridos que van desde el 4.2 hasta el 2.4, que es el más blandito, ¿ok? Simplemente nosotros vamos a estar cambiando este recorrido, girándolo, ¿ok? O sea, mantenemos firme esto y giramos esta parte y se van a ir cambiando. Esto al estar conectado sí que lo vamos a notar que realmente cambia porque hasta cambia el sonido, o sea, y bueno, a la hora de la práctica sí que he notado diferencia. Yo no la utilicé, o sea, si bien sí la utilicé en los 7 recorridos, práctico, práctico, se me hace utilizarla en 4.2, en 3.9 y luego ir a unos 3.0 y directamente al 2.4. O sea, no noto mucha diferencia, por ejemplo, del 2.4 al 2.7 o entre el 3.3 y el 3.6. O sea, es como que hay los rangos muy intermedios. Digamos que yo utilizo 3, 4 strokes de los 7 disponibles, ¿ok? Pero eso, cada uno no es que nos sirva ni cambie. Cada uno puede percibir, o depende de su estilo de tatuaje, sí que puede utilizar uno más que otro, ¿ok? O sea, la disponibilidad está ahí, pueden usar los 7. Bueno, ¿qué comentarles? El tema del motor, la verdad que no, la verdad que, o sea, me gustó, me gustó, se siente con fuerza, pero no es un golpe duro, 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 duro. O sea, es un recorrido de 4.2, pero con un golpe bastante bueno. O sea, a mi parecer, me gustó bastante. Sí que la encuentro una máquina muy parecida a la EP9 de ABA. O sea, la encuentro una máquina con un golpe moderado, no es muy duro, pero que a mí me gusta. O sea, para mi tipo de trabajo sí que me gusta. Tal vez, si fuera a ser alguien que utiliza, o sea, que la quiere para japonés, para tradicional, para líneas muy gruesas y cosas de esas, no la estaría recomendando tanto, pero sí que se siente un poco más fuerte que la más Archer. O sea, es una máquina equilibrada. O sea, a mí me gusta mucho, pero para mi tipo de trabajo, o sea, por ejemplo, para realismo, para lo que es líneas finas, para trabajos que no demanden demasiada fuerza de inyección del pigmento y, bueno, en fin, un recorrido muy duro. La verdad que esta máquina es perfecta para todo. Es súper cómoda, la verdad que es súper cómoda. Para mi mano, considero que es el grosor perfecto. O sea, y se hace muy cómoda. Es que es perfecta. A ver, lo que me gustó mucho es el tema de que simplemente tirando para afuera, se cambia, como pueden ver, la conexión RCA por la batería. O sea, la batería por la conexión RCA. Y simplemente se conecta. Nos va a quedar encima una máquina todavía más ergonómica, o sea, un poquito más pequeñita, y que también es muy cómoda. Aparte de tener el plus de que tiene acá una luz que queda bastante fachera, o sea, que le va a dar un toque ahí a nuestros videos, todo lo que vayamos a hacer. Ahora se los voy a conectar para que lo pasen a ver. En la caja también trae su cable RCA, que son como a mí, la verdad, bastante me gusta, o que son finitos y no molestan al uso. Porque recuerden, los cables un poco más gruesos, para mi gusto, molestan un poco. Se siente como una pesadez al tatuar. Y la verdad que estos cablecitos son los que más recomiendo, o sea, que buena elección de parte de los chicos de MAD. La verdad que me gustó mucho este tipo de cable. Vamos a enchufarlo y ver qué onda. Ahora vamos al arte. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Como pueden ver, prende una lucecita, que bueno, nos va a indicar que están dando la máquina, y no hace prácticamente ruido, o sea, en ese sentido es muy, muy, muy silenciosa. O sea, es una máquina muy silenciosa. Y bueno, como pueden ver, está bastante fachero el detalle de agregarle un LED ahí, para que tenga una luz, ¿no? Le da un toque bastante bien eso. Bueno, vamos a ponerle un cartucho de una 3RL, a ver qué onda, cómo se escucha. Y vamos a ver. Esto recuerden, está en casi 12 volt, que yo no la uso en 12 volt, pero bueno. No va en 12 volt. Bueno, ahora la máquina está en unos 8 volt y medio, y bueno, ahora sí, obviamente, va a ser un poquito más de sonido, pero sigue siendo bastante silenciosa. O sea, es un ruido muy agradable. Por ruido, la verdad que no molesta. Y eso que estamos trabajando ahora en casi unos 9 volt, o sea, yo considero no subirla de 9 volt, pero bueno, eso ya para gusto los colores. Yo la utilizo entre 6 y 9, y me va súper bien la máquina. Una cosa que les quiero comentar, ahora viene algo un poquillo, un detalle un poquito malo. El tema de la duración de la batería. La batería, la verdad que no me dura más de 3, 4 horas. O sea, la duración de batería llega a 4 horas. Depende, pero ronda entre las 3 y 4 horas. Obviamente, que si tenemos 2 baterías, vamos a estar bastante bien, porque vamos a tener en torno a unas 7, 8 horas. Pero ese es un detalle a tener en cuenta. Vamos a tener, si hacemos tatuajes un poco grandes, vamos a tener que tener una batería de más, ¿ok? Por plus, se carga bastante rápido. En una hora y media, en una hora, hora y media, la verdad que suele estar cargada. Entonces, es un detalle que se los quiero comentar. Al revés que la Mass Archer. La Mass Archer, no sé qué batería le pusieron, pero te dura unas 8, 9, 10 horas tranquilamente. Y eso es un golazo. Por lo demás, les voy a mostrar un poco el display. Bueno, respecto al display, tenemos el tiempo de sesión. O sea, una vez iniciada la máquina, vamos a ver cómo se inicia el tiempo de sesión y nos va a informar ahí los minutos que vayamos acumulando, ¿ok? Eso está bueno, porque nos sirve de guía de cuánto trabajamos. Después tenemos simplemente el indicador de la batería y tenemos el voltaje. O sea, es muy simple, pero la información justa y necesaria. Por lo demás, la verdad que, bueno, te trae unas llavecitas Allen y unos O-rings ahí para de respuesta, por si hiciera falta. También te trae un cable USB para el cargador. O sea, para cargarla. Yo, la verdad, utilizo el cargador del celular y listo. Pero acá tiene su cable. Yo, todas mis máquinas que he usado, siempre las he cargado con, la verdad, con el cargador de celular y nunca tuve problemas de batería ni nada. Tampoco noté que alguna me anduviera menos o durara menos. O sea, que en ese sentido es algo a tener en cuenta. Una cosa y un detalle por ahí es algo que está bueno es generalmente no prendamos la máquina sin meter el cartucho, ¿ok? Porque tienden a dañarse el motor. O sea, eso sí que es algo que en las máquinas Penis y todo está bueno siempre meter el cartucho y luego prender la máquina, ¿ok? No estemos prendiéndola ni boludeando generalmente. Seguido. Siempre ponemos el cartucho y prendemos la máquina. Porque si no, es como que... Bueno, no sé bien cómo era la verdad. Pero bueno, tiende a querer... O sea, se deteriora más el motor. Quédense con eso, ¿no? Vamos... No hacer lo que yo hice al principio. Pero bueno, es un consejo para que sepan eso. O sea, le acorta un poco la durabilidad de las máquinas. Aunque ya les digo, yo generalmente no utilizo ninguna máquina más de un año y medio. O sea, más de un año y medio o dos, excepto la Sion de FK, que la usé bastante, pero también le cambié tres motores. O sea, le rompí tres motores, me duró un año cada motor. Y eso que es de una marca, o sea, es FK Iron. Le doy unos ocho puntos a la máquina. Me gustó mucho, mucho, mucho. Solo el hecho de que dure un poquito menos la batería, pero después el resto, un maquinón. O sea, me encantó. Bien, el voltaje de funcionamiento del motor va a rondar los 4 a 12 volts, ¿ok? Pero yo, salvo casos de que sean de tatuar manos y dedos, que utilizo un voltaje muy bajo, así como se los comenté en el video de tatuar dedos y manos, la uso entre unos 6,5 y 9 máximos. O sea, entre 6,5 y 9 la estoy utilizando yo, pero eso es mi caso particular. Ustedes, los invito a probar. Recuerden, todos los voltajes y saquen el que mejor les convenga, ¿ok? Bueno, como les comenté, le hemos bajado dos puntitos a esta máquina y le damos un ocho. Una por la duración de la batería y la otra porque la luz era azul y no violeta. Obviamente, ni una máquina se le puede pedir que haga todo. A ver, ni siquiera las mejores de FK, Cheyenne, todas te vienen, por ejemplo, con un solo recorrido. ¿Por qué? Porque cada máquina va a tender a una especialidad, ¿ok? O sea que no pretendamos con una máquina querer que tenga la excelencia, pero se acercan mucho. La verdad que por el precio, por el precio, me encanta. O sea, por el precio me encanta y de hecho estoy muy contento de tenerla en el arsenal. Así que bueno, les vamos a estar trayendo varias máquinas más, vamos a estar probando muchas, que bueno, que no solo me envíen, ¿no? Que yo compre también para traérselas, comentarlas un poquito mis impresiones y bueno, que ustedes vayan teniendo referencia de las máquinas que hay en el mercado. Sin ir más lejos, si les interesa la máquina esta y quieren probarla, como a mí, que me gustó mucho y que la verdad que me la voy a quedar y está de 10, pueden ver qué onda el código de descuento que se los dejo en el link de la descripción y si les sirve, compren a través de la página oficial. Pero bueno, el código escasotattoo lo voy a dejar ahí y ya les digo, nosotros vamos a estar ganando una pequeña comisión y ustedes también van a tener un descuento por igual. Sin más, les dejo hecha esta review y la verdad que muy agradecidos con los chicos de Mast, de Dragon House, que estamos muy contentos con ellos. Otro detalle, las agujas de Mast, sí que no he probado otras igual. O sea, la verdad que me encantan y eso sí que estoy seguro que por un largo tiempo no voy a tatuar con otras agujas que no sean las demás. Por lo demás, máquinas, obviamente me gusta ir experimentando y probando muchas máquinas. Así que de a poquito iré comprando más, desde las mejores a las peores, depende cómo esté el presupuesto, obviamente. Y nada, se las voy a estar trayendo para que ustedes las prueban y tengan mi opinión. Espero les haya gustado la review y nos vemos.